Mucha atención a lo siguiente, se abre una convocatoria para mujeres guionistas que deseen escribir historias donde se resalte el aporte de las investigadoras científicas. Las inscripciones ya están abiertas. Con toda la información, la vemos en la siguiente nota. Desean impulsar la ciencia y la tecnología. La Pontificia Universidad Católica del Perú convoca dramaturgas a presentar obras que destaquen logros de investigadoras científicas peruanas. Para la obra de teatro, estamos en la búsqueda de una dramaturga que nos ayude a escribir la obra. Nosotros sabemos lo que queremos, cuál es el objetivo y queremos involucrar a una dramaturga que nos ayude a escribir la historia para poder ponerla en el teatro. Esta obra que se pretende realizar forma parte de un proyecto que ganó el Premio Nacional de Innovación para la Creación y Productividad del Ministerio de la Producción. Entre las bases del concurso figura presentar historias que duren 50 minutos o una hora con 25. Tiene que ser mujer peruana que haya escrito algunos cuentos para niños o que haya dirigido alguna obra para niños, que le guste trabajar con niños y que nos entregue una hoja de papel donde nos haga la propuesta de las ideas que tiene para montar la obra. La obra está dirigida a niñas de 9 a 12 años con la finalidad de vincularlas a edad temprana con los estudios de carreras de ciencias y tecnología. La convocatoria está abierta hasta el 29 de septiembre. Si desea participar y ser la guionista de la obra de teatro, conozca más sobre el concurso en el Facebook Oficina de Innovación Guión PUC.